Vale ¡No, no, no! Es de zombies, no es de esqueletos ¿What? ¿What? Estoy a nada de... ¡Felpudo, ayúdame! Primera vida perdida ¡No, mi perro! ¡Felpudo! 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 ¿Dónde carajos estoy? ¿Dónde carajos estoy? Hola, yo soy Nia y bienvenidos al segundo capítulo de 101 Dalmatas Challenge Estoy súper contenta, chicos, pero súper, súper contenta Yo tengo que agradecer muchísimo, pero muchísimo Hemos tenido 400 comentarios por ahí Muchísimos, pero muchísimos en el primer vídeo Hemos llegado a los 2.500 likes Estoy súper contenta, pero súper contenta, de verdad Y os ha gustado muchísimo, pero muchísimo esta serie Y me estáis diciendo muchísimos nombres De verdad, chicos, que mil gracias De verdad, de todo corazón, por todo el apoyo que está recibiendo esta serie Y espero que siga así Porque la verdad es que me encanta Y me encanta que a vosotros os encante Os tengo que decir muchas, pero muchas cosas en el capítulo de hoy La primera de todas, ya ha acabado la casa Vamos a hacer un pequeño tour Para que veáis, aquí está mi... Mi zona de trabajo Con mi tostada Y mi cama Que es lo único que va a haber mío Bueno, ese pequeño retáculo de ahí Vamos a llamarlo así Y aquel de ahí es lo único que hay mío Lo demás, la casa solamente es únicamente para mis perros Aquí están las camitas Las preciosas camitas También he decorado el techo Ahí lo veis, qué bonito el techo Ay, qué bonito He puesto aquí más casas Aquí hay más casas Más casas Bueno, estos son casas de perro Estos son camitas, ¿vale? Estos son camitas Y aquí hay camitas dobles, ¿vale? Porque es que es impar la casa Para que quede el tejado bonito Entonces, pues hay algunas camas Que son de tres en vez de dos Pero no pasa nada Aquí he puesto también otra camita más He puesto dos casitas por aquí Y he cambiado un poquito la parte de arriba Porque me faltaban camas Y no me cabían todas Ahora hay 101 camas y casitas juntas, ¿vale? Está todo perfecto Mirad qué bonito Todo para mis queridos Perritos súper monos Que me habéis dicho Una de nombres más bonitos Más monos y más adorables Por Dios, qué preciosidad Y entre otras cosas Que me habéis dicho La señorita Cami Que le mando un gran saludo Me ha dicho una cosa Que la verdad Tenía pensado Pero no quería hacerlo Pero ya que me lo ha dicho ella Pues lo hacemos Que queda guay seguro Vamos a ponerle Felpudo Le vamos a poner los nombres Delante de las camitas Ya que son carteles Para así verlos mejor Que verlos ahí, ¿vale? Hola, cariño ¿Te vas a venir conmigo? ¿Lo sabes, no? Nos vamos, nos vamos Nos vamos de fiesta Vamos a ver si puedo tener A nuestro primer hijo del capítulo Si podemos tenerla Así que papi, mami O sea, Google y NVIDIA Vamos allá A que mucha gente me preguntó La voz de fondo que oísteis Era mi hermano, ¿vale? Muchas veces cuando grabo Mi hermano tiene la mala costumbre De ponerse a jugar O incluso cuando subo vídeos Se pone a jugar al Loli Y tengo que parar el vídeo, ¿sabéis? Tiene esa mala costumbre Y muchas veces oiréis un teclado de fondo O oiréis como tose Porque ahora está malo Y es horrible Y se oye como tose Pero muchas veces lo suelo quitar Para que no lo hagáis Pero siempre está ahí Así que ese día Pues era necesario Porque no me salía ningún nombre Así que mi hermano Aportó una idea ¡Ay! No tengo puesto los Los, los, los Las partículas ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué raro! Bueno, no pasa nada Vamos a ver Sentamos a mi querida Mi querido Perdón, perdón Google No me mates Sentamos a mi querido Google Y nos vamos a buscar Un spawn Esto es más complicado De lo que yo pensaba ¡Oh! Esto es más complicado De lo que yo pensaba Vamos a ir a buscar ¡Uh! Que me la lías Que me la lías Que me la lías Que me la lías Te vas a quedar con mami Pero traspasas la cama de mami No pasa nada La vamos a dejar con mami Tenemos que subir de nivel Y tenemos que encontrar Un spawner Ven conmigo Felpudo Espero de verdad Que no te mueras Cariño mío Vamos a matar 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 Porque no hay nada Opciones Creo que está en pacífico Correcto Fallo mío Fallo mío Vamos a entrar Vamos a dar una pequeña Vueltecita ¡Ay! Que bonita la casa Que bonita la casita Que bonito ¡Uh! Ya oigo zombies Así que ya podemos salir Venga Salgamos Y lo que vamos a hacer Chicos De verdad Muchísimas gracias Al señorito Diego Por encontrarme El spawner de esqueleto Me habéis estado pasando Muchos Pero muchos Más spawner Y muchas cosas ¡Uy! Se me ha crasheado Por un momento Crasheado Bueno Se me ha Relentizado Lo siento Lo siento Lo siento Le he pegado Sin querer No quería ¡Ostras! La fiesta que hay montada Bueno Vamos a buscar El spawner ¿Vale? Está al lado De la aldea ¿Por qué siempre están Spawners Al lado De la aldea 2,35,70 Vale Ahora sería 70 y 8 O sea Aquí No Aquí Vale Me está sonando A spawner De zombies No sé por qué Vale Bajamos Con cuidado Lo tenéis que estar oyendo ¿Eh? Hay una de zombies Por aquí montada Por algún lado De estos lugares Vale ¡No, no, no! Es de zombies No es de esqueletos ¿What? ¿What? Estoy a nada De... ¡Felpudo! ¡Ayúdame! Primera vida perdida ¡No, mi perro! ¡Felpudo! 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 ¿Dónde carajos estoy? ¿Dónde carajos estoy? Ah, hola Hola, hola Hola, hola Hola, mansión mía Hola No te había visto Me había puesto nerviosa Un momento No me digas que Felpudo ha muerto ¡No! Es que Creo que ¡No! ¡Felpudo está vivo! ¡Felpudo está vivo! ¡Vale, vale, vale! ¡Vámonos! 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 Felpudo Esto tengo que hacerlo sin ti No podía aguantar Que murieras tú También Así que Te dejo en casa Y ahora nos vemos ¿Vale? ¡Qué lástima! El spawner Es de zombies No es de Ya me saldrá de Sí, correcto De eso Ni así No es de De esqueletos Yo quería Mi spawn de esqueletos Ostras Pues se ve Pero él en la imagen Era de esqueletos Se ve que los spawners Se generan aleatoriamente Distinto ¿O cómo? Va a ser complicado Encontrar entonces Un spawner de esqueletos Me voy Me voy Es que me hacen Es que me hacen Es que me hacen No quiero perder Otra vida más Chicos No quiero Hemos perdido ya una Pero es que Tengo que recuperar Mis cosas O me desaparecen Así que ¡Ah! Mira, se están peleando Se están peleando Se están peleando Eso me gusta Eso me gusta Eso me gusta ¿No se pegan más? No, no se pegan más Los señores Maldita sea De verdad Maldita sea Teóricamente Esta grieta Debería llevar A ese sitio Teóricamente Sí Teórica Uh Teóricamente lleva Vale, vale, vale Vale, pues tapamos esto Momentáneamente Me están viniendo Una de zombies Oh, bueno No sé qué hacen De verdad Que os juro Que no sé qué hacen Pero voy a romper El spawner No, no, no Es que no debemos romperlo Lo necesito Lo necesito Pero necesito salir Con vida de aquí Uh Dios mío 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 Comenía 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 Ahora me equipo Rápidamente Y nos metemos ahí dentro Y lo ideal sería Pues taparlo con antorchas Para que no generen Más Zombies Oh, mira Mira, mira Mira, mira Os juro de verdad Que esto de Detenerlo Detenerlo Ah, vale Porque hay un hueco ahí Esto de tenerlo al lado De una aldea Nos viene de perlas De verdad Pero nos viene De perlas De perlas Porque van a ellos Y no a mí Oh, mira Tenemos más Más etiquetas Qué guay No podía haberme aparecido La manzana En el otro cofre Y así haber sobrevivido este Dios mío Hemos perdido una vida Chicos Una vida Uh Ya está Dios Me ha costado una barbaridad Pero una barbaridad Increí Increíble Tomar al maldito caballo De los cojones De verdad De verdad Lo siento decir así Pero es que me he pegado Veinte minutos O por lo menos Domándolo Vale, a ver Vamos a volver a casa Vamos a volver a casa Al menos ahora Tenemos un caballo Que no salta Ahí está Salta Hijo mío Salta No sé si tengo La experiencia suficiente Pero no pasa nada No pasa nada Vamos a dejar Al nuestro señor Momentáneamente aquí Seguramente aparezca Y no esté ahí Seguro que estoy Y no está ahí Vale, vamos a coger Y vamos a hacernos Una armadura Una preciosa armadura Mira, nos faltaba Un casco Y unas botas Yo creo que voy a tener Que hacer una armadura De diamante Porque yo voy a seguir Muriendo Yo lo veo 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 Yo creo Yo creo que para el siguiente capítulo Lo que voy a hacer Va a ser ponerme a farmear a saco Voy a arreglar la trampa Voy a arreglar la preciosa trampa Que tenemos ahí Y voy a ponerme a farmear a saco niveles Porque esto es un coñazo Pero un gran coñazo O incluso os pregunto Si os importa Si haga ella fuera de cámara Lo que sería ya encantar Lo que sería las etiquetas Para el siguiente capítulo Y así ya tenerlas preparadas No sé si os va a importar Pero me parece una buena idea Así no tenemos que esperar tanto tiempo Y así no tengo que hacer tantos cortes Tantos cortes Vamos a coger Una Y le vamos a poner A ver Que nombre le ponemos a nuestro pequeño Le vamos a poner el nombre de Trueno By Silver Que nos ha recomendado Nuestro precioso Trueno Uy que bonito que es Que bonito que es Ven pa' aquí precioso Nuestro segundo Nuestro segundo Ahí está Nuestro segundo Bebecito Precioso Precioso Bonito Uy Ahí está Trueno Que mono Bueno Vamos a irnos a la búsqueda Chicos A la preciosa búsqueda De más Perritos Tengo 11 bloques 11 huesos Vale Creo que si vamos a tener Un ligero problema Bastante Problema Con lo que sería La experiencia Lo que voy a hacer chicos Voy a hacer eso Fuera de cámara Pues voy a coger Y hacer las etiquetas Y así nos ahorramos Lo que sería La experiencia Y todo Hola precioso Voy a conseguir Mi primer perro No criado Nuestro primer perro Uno Dos Ay dos Parece ser que con dos Funciona Uuuu Y a ver usted señor Usted señor Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Señor Usted me ha costado Ocho Ocho de 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 huesos ¿Por qué? ¿Por qué me ha costado tanto? De verdad No lo entiendo Vamos a aprovechar Que ahora es de noche Para matar y conseguir Necesitamos nivel 15 Necesitamos nivel 15 Porque voy a tener otro Otro señorito más Otro precioso perro más En este capítulo Me falta felpudo ¿Y felpudo? No No felpudo está aquí ¿Qué me falta? Me falta el nuevo Uy me he olvidado de uno Un momento ¿Dónde estás? Te he dejado sentadito Lo siento Uy 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 ¿Quieres un flechazo? Toma flechazo Uy Míralo Míralo Qué monos Qué monos Que son Eh eh Tranquila 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 Vale vale Guay Guay Tenemos un señor esqueleto Y tenemos No he sido yo ¿Verdad? No he sido yo ¿Verdad? O sí Ay no sé Siento que les hago daño Sin querer Brujo Maldita Brujo Maldita Mis perros Mis perros Mis perros Mis perros Mis perros Felpudo 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 Oh mierda ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me muero Me muero Para allá Para allá Para allá Para allá ¿Por qué dura tanto? No me digas que me voy a quedar un corazón A medio No quiero morir No quiero morir No quiero morir Vale ya está Vale 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 Estoy muy loca Estoy muy loca Ah mira no me he hecho nada Jejejeje Jejejeje Corre nía Corre nía Corre nío Corre nío Corre nío Corre nío Oreo 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 Que nos ha recomendado La señorita Rosío Bienvenido a la familia Oreo Bienvenido a la familia Pero no 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 Bueno Bueno Lo voy a dejar Momentáneamente Ahí Que si no Se me lía Bueno Podemos Podemos Si si podemos Podemos Ven conmigo Vas a estar en este capítulo Conmigo Y vamos a conseguir Más nivel Mucho más nivel Por lo menos Otro de 5 Y otro más de 5 Deberemos encantar Dos más Quiero tener Dos perros más Aparte del que Tenemos que encantar Así que A conseguir nivel Se ha dicho Señor Muere usted por mi señor Eeeh Que es esto El ping pong No juegues conmigo Ahí está Perfecto Porque tengo 4 perros Y yo no tengo 4 Que me muero en este capítulo Que me muero otra vez más Oh dios mío Venga 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 Voy mal chicos Voy muy mal Tengo que deciros Que voy muy mal Porque me están quitando Una de vida Que es una barbaridad Y mira que estamos Full 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 Hierro Hierro Hierrito Y creo que ya Si ya podemos encantar Perfecto Pues le vamos a recomendar El nombre Que nos ha dicho El señorito Franco Que le mando un gran saludito Franco Un saludo Le vamos a poner el nombre De Inu Que es perro Iyasa Inuyasa Le vamos a poner A nuestro pequeño Trueno no Envidia no El señor saltarín Que no tiene nombre Oreo Ahí está Inuyasa Oreo Quédate ahí quietecito O quietecita No lo sé Google ¿Qué haces aquí papi? No sé qué haces papi Nos faltaría uno Vamos a ver Mami Y papi Vale Parece ser que habían recibido Algún golpe Porque no salía nada Vale ahora Sentaros Armadomidos Sentaros Y sentaros Uy Sentaros Esto Se está volviendo Un poquito Catastrófico Tengo que decirlo Vale pues ahora Tenemos que buscar Lo que sería El nombre De nuestro pequeño Nuevo bebecito Y me voy a llevar Aureo Así que vamos A conseguir Un poquito más De nivel Y creo que ya Cogemos ese carbón Ese precioso carbón Que hemos visto aquí arriba Y ya tendremos suficiente Sí Nivel 5 Perfecto Vamos a coger Otra etiqueta más Y vamos a poner El último El último Perrecito Que le vamos a poner Un nombre muy especial Ah bueno Si no pones la etiqueta Normal Que no escriban Un nombre muy muy Pero muy especial Rocky Que nos ha recomendado Una persona Que tiene un nombre Muy raro Que te mando Un gran saludo Se llama De Esle Aguilar Que me ha gustado Muchísimo Me dijo que tenía Un perro Que se llamaba así Y en su honor Le gustaría Que uno de mis perros Se llamara Igual que él Así que le vamos a poner El nombre De Rocky 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 Balboa Ven aquí cariño Los he estado ordenando Chicos Para que veáis Cada uno está en su sitio Ya tan bonitos Todos No sé por qué Oreo Está oscuro No entiendo Creo que Oreo Va a ser chica A partir de ahora Va a ser la Oreo La Oreo Pero no sé por qué Está oscuro No lo entiendo ¿Qué te pasa cariño Preciosa mía Oreo? ¿Qué te pasa? Bueno Llevamos por el momento Cinco ¿Vale? Voy a dejar aquí el capítulo Chicos Espero que os haya gustado Muchísimo Os tengo que decir Una cosa muy importante Antes de dejarlo Chicos Esto va a ser igual Que 100 baby challenge Chicos Es decir Si llegamos al reto De 2500 likes Tendréis 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 Tendréis